La ONG Nodo Antioquia denunció que a pesar de los llamados para que las autoridades tomen medidas, las extorsiones a campesinos que hacen parte del plan de sustitución de cultivos ilícitos han aumentado en el Bajo Cauca antioqueño. Unas 3 mil familias del Bajo Cauca antioqueño hacen parte del programa de sustitución de cultivos. Reciben un dinero mensual para sus necesidades básicas, pero según las denuncias, la extorsión los sigue teniendo al borde de una crisis humanitaria. Cada familia tiene que dar el 10% del recurso que le otorga el Estado por el programa de sustitución voluntaria y ese 10% equivale a 200 mil pesos. En otros territorios como el sur de Córdoba hemos logrado identificar que les están pidiendo entre el 40 y el 50% del beneficio que reciben de parte del gobierno nacional. El vocero argumenta que la llegada de la Fuerza de Tarea Aquiles del Ejército, a pesar de los operativos en la zona, no ha sido capaz de controlar la extorsión a los campesinos. Nosotros hemos recolectado información de que apenas se hace efectivo por parte del gobierno el pago de este beneficio del Estado. Inmediatamente estas estructuras llegan con listas en mano en algunas veredas y en algunos corregimientos los están reuniendo para hacer efectivo el cobro de la extorsión. La ONG demandó más presencia del Estado en la zona. Tiene que existir una voluntad real de parte del Estado por el desmantelamiento total de estas estructuras paramilitares y no solamente eso, el gobierno tiene que ejercer una presencia no solamente militar, sino también tiene que hacer una presencia interinstitucional donde se demuestre realmente que el gobierno es quien manda en esos territorios. La ONG demandó más presencia del Estado en la zona.